Mirad la cara que tiene Todo Goku Y eso que parecía que no le gustaba el baño Más de mil años sin subir ningún vídeo de Goku Y lo cierto es que sí Tengo un nuevo vídeo que enseñaros sobre Goku Que es un poco flipante y al mismo tiempo no es tan bueno Pero he decidido que como experiencia Y también como vídeo para Simplemente poder ver a Goku vosotros Me ha parecido una buena idea traerlo al canal Lo que veis en el título, en la miniatura Donde sea que lo haya puesto es real Goku ha tenido un pequeño accidente Con la luz de su luz UVB Diurna para reptiles Como bien sabéis los geckos la necesitan Y Goku ha tenido un pequeño problema con eso Pequeño pero es que realmente se le ha puesto la piel fatal ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mirad yo fui con mi novio A comprar en la tienda de animales Cosa que siempre tenemos que hacer Porque con todos los animales que tenemos tenemos que ir a su tienda Y comprar las cosas necesarias para sus cuidados A lo que los chicos de la tienda me dijeron Que la luz UVB de Goku que teníamos era mala Y era la anterior a la que tenemos ahora ¿Vale? Era otra luz Porque nos dijo que era una luz poco potente Que los geckos lopardo necesitaban una potencia más fuerte Para que, por así decir, las vitaminas fuesen buenas para ellos Porque era como que no hacíamos nada con esa luz que tenía Lo que aquí intento explicar es que en la tienda donde compramos a Goku Nos dijeron que tenía que tener una luz específica Entonces cuando esta se nos fundió al cabo de un año más menos Tuvimos que ir a comprar otra A lo que en otra tienda de animales nos dijeron que deberíamos comprar una de más potencia Y así es como lo hicimos Que cabe destacar una cosa y es que ya sé que las tiendas de animales Si no lo sabéis no siempre tienen los consejos adecuados para vuestras mascotas Puesto que el que mejor sabe todo esto siempre es un veterinario Veterinario de exóticos, veterinario de lo que sea Siempre va a ser lo mejor antes que una cualquiera tienda de mascotas Que igual te dice eso para vender el producto Pero en nuestro caso conocemos esa tienda de animales Y sabemos que no nos mentirían a propósito Pero lo que pasa es que ellos se equivocaron Y nos dieron una luz que supuestamente era para geckos lopardo Que realmente era buena para ellos ¿Qué pasó? Que le compramos esa luz básicamente Y todo muy bien las primeras semanas Eso sí, la potencia era una locura O sea, se notaba que tú ponías la mano en la luz y te quemaba Porque se notaba que era una potencia mucho más mayor que la que tenía Y era como, Dios, esto no quema mucho Total que pasamos del tema porque realmente era lo que necesitaba Supuestamente por los consejos que nos dieron Pasó el tiempo, pasaron las semanas, los meses De esto ya hace mucho chicos, muchísimo Y no pasó nada Hasta que un día de repente algo que empezó a tener las escamas un poco secas De eso, llegó a pasar otra vez Que tenía unas cosas así como costras en la piel Y era como, ¿qué está pasándole a Goku? Esto no es normal Porque no era muda retenida O sea, es que no era eso Y era como en plan, ¿pero qué le pasa? Está saliéndole rojo aquí Le está saliendo una escama extraña Lo tiene todo seco Me informé un poco Porque vi que no se le iban con el paso de los días Llamé a un veterinario de exóticos Y bueno, básicamente le expliqué el problema Y le pregunté qué es lo que podía haber pasado A lo que el veterinario me dijo que era un problema Que podía pasar a los reptiles que tenemos en casa Con los calefactores o luces UVB para reptiles diurnos Así que bueno, me recomendó un tratamiento a seguir Y eso es lo que vais a ver a continuación del vídeo Ya que se me está alargando mucho y quiero que lo veáis Si veis este vídeo porque vuestro animal, vuestro reptil se ha quemado No hagáis exactamente lo que hago yo Solamente primero llamar y que os diga lo que tenéis que hacer Si luego este vídeo sirve porque el veterinario os ha recomendado el mismo tratamiento que a mí Enhorabuena, lo podéis hacer Pero por favor, si lo digo de verdad Antes de hacer esto que veis en el vídeo Consultad a un veterinario Así que disfrutad del vídeo Bueno, para explicar un poco el tratamiento Aquí lo que estamos haciendo es sumergir a Goku en agua tibia Lo estamos mojando con un taponcito lleno de agua Que es el propio taponcito del betadine Ya que es la recomendación que me dio el veterinario Tenemos que poner a Goku en un agua más menos templada Con un poco de betadine, unas gotitas Una vez que esas gotas se hayan disipado bien en el agua y se haya teñido Tenemos que mojarle con delicadeza Para que la zona se humedezca Ya que es muy importante mantener la zona hidratada, húmeda y limpia La función que compra el betadine es muy simple Desinfecta Puesto que si hay alguna quemadura o herida que haya podido tener Goku Este producto le va a limpiar Vamos a llamarlo medicina Es como una especie de agua de color rojo Se asemeja a la sangre pero seguro que todos lo hemos utilizado Creo que tiene muchos nombres pero yo lo conozco por betadine Y por lo cual, bueno, pues aquí estáis viendo el tratamiento Goku está relajado porque el agua está como a una temperatura que le gusta Y ahí podéis ver el botecito que os estoy hablando Esto es lo que hago cada vez que le toca el baño y las curaciones Como veis, ahí se nota que el agua se está teñiendo Y poco a poco voy llenando toda la zona Para esparcir todas las gotas Y que quede totalmente teñida el agua Ahí como veis, Goku está intentando chupar el agua Y el veterinario no es que me dijera que fuese malo Ni nada, pero yo prefiero que no lo haga Entonces, bueno, si tú estás haciendo estas curaciones O cualquier cosa, procura que la cabeza de tu reptil No acabe lo que es dentro del recipiente donde esté el betadine Más que nada por si fuese algo perjudicial para él Y bueno, aquí Goku nos regala una bonita sonrisa Y una mirada alegre Y ahí se me cae un poco el móvil Está recuperando un poco su color Aquí veis unas pequeñas manchas amarillas Justo ahí Y se ve muy bien la piel El baño le va a venir muy bien Al menos una semana voy a estar así con él A ver qué tal está Por aquí ya está empezando también a recuperar ese amarillo Y bueno, aquí ya hemos terminado las curaciones con betadine Que son unos 10 o 15 minutos Para quien tenga la pregunta sumergido en el tupper Y con un poquito con el tapón Mojándole por las partes que a él no le cubren Para que todo se humedezca Ahora lo que he hecho básicamente ha sido vaciar todo el betadine Y como veis el agua está mucho más clarita y más transparente Por lo cual le he puesto un baño normal natural Por si quiere meter la cabeza o lo que quiera Que lo haga Qué cara que tiene Segundo día del baño de Goku Está mucho más relajadito Y si os fijáis se ha recuperado un poco más su color amarillito Así que yo creo que le ha quedado bastante bien Y bueno, el tratamiento era aproximadamente una semana Una semana que tenía que estar todos los días haciéndole esto Y para... si no ha quedado muy bien explicado Todo lo que hago es sumergirle en agua templada Con unas gotas de betadine hasta teñir el agua Después le tenemos que echar un aceite Que es aceite de rosas Que le va a permitir humedecer su piel Y hidratar si es que lo necesita Y la parte final que sería su crema Que sería la furacín Contra quemaduras para prevenir las quemaduras que ya haya tenido Claramente nosotros esta crema aún no la habíamos comprado Porque la farmacia nos pilló cerrada en ese momento No la tenían y tenían que pedirla a los días siguientes Así que a continuación os enseñaré Cómo le he hecho el aceite de rosas Es el primer día que le voy a echar este aceite de Goku A ver cómo mejora Y bueno aquí podéis observar cómo se lo he hecho Prácticamente utilizo el botecito que ya viene incluido Para el mecanismo de echar el líquido Y como veis le hago que quedan las gotitas Suavemente sin que le moleste mucho Se tiene que quedar así la piel para comprobar Que se ha humedecido totalmente con el aceite Y lo hago por las patitas, por la cola, por todo el cuerpo Lo importante es que no lo chupe Yo de hecho se lo estoy echando Por la cabeza En zonas que no puede chuparse Recordad que son aceites naturales Y como dije anteriormente Informarse muy bien antes de hacer cualquier cosa Porque yo de esto me informé a un veterinario de exóticos Tienes que dejar la cámara porque te quieres ir Esto te va a venir bien tontito Ven Tendré un poco por el murrito Por lo menos no se pueda tocar Básicamente Fijaos Que aceitosa está la piel de Goku ahora Pues eso es lo que hace el aceite Mantiene la piel hidratada Para evitar que se seque más Al final el método más sencillo para limpiarle por debajo Es que el mismo se suba a la mano Y yo con el algodón lo sujeto Y que él se vaya Mientras va caminando se va rastreando Y con una mano no soy capaz de enseñarlo Pero con la mano que estoy sujetando en el móvil Pues le utilizaría el algodón Y así sería Y bueno a continuación yo os enseño Cómo pongo el furacín La intención al echarle esta crema Es que las quemaduras que tiene Se le vayan a quitar Obviamente esto puede ser tóxico Se lo chupa Así que lo voy a echar de tal manera Que él no se pueda chupar básicamente Y habrá que untar muy poca cantidad Está como una piedra esto Nunca he echado un furacín No sé cómo se echaría Con un dedo está claro Que va a ser complicado Lo que yo voy a hacer va a ser extender Por las partes que más quemadas tiene Lo vamos a extender suavemente Utilizando la yema de los dedos Lo bueno es que no huele a nada Lo más seguro Antes de meterle en el terrario Lo voy a tener que secar Y limpiar Porque no es bueno que esta crema Pues Se le vaya a untar demasiado Al terrario Y la pueda chupar o algo Es que no me fío de Goku Es que los gecos leopardo Parece que no Pero Pueden tener problemas Con eso de chupar cosas De eso yo le cambié El sustrato de arena Porque es que al final Chupaba la arena Y me da cosas que pueda chupar Pero me hace que Con un suave masaje ¿Veis lo untadito que está? Ahora no te puedes subir aquí Goku No, no, no te puedes subir aquí ahora Todo su cuerpo Patitas, cola Todos lados Miren aquí tiene heridas Se le ve los rojitos De la cola Bueno Ya solo toca dejar que actúe un poco la crema Y las preguntas que tendréis Sobre esto es que el furacín Lo que va a hacer es que Le va a regenerar Esa piel que se ha quemado Le va a ayudar a regenerarla Y sobre todo también le va a ayudar A no tener infecciones en la piel O sea cutáneas Porque como él Se pueden infectar a las heridas Que se hacen los animales Igual que se nos puede infectar a nosotros Para evitar infecciones Y cosas así El furacín se le aplica Por la parte afectada A verlo Siempre y cuando Haberlo lavado previamente Pero como habéis visto Goku se ha dado un baño y todo Y le he tenido que bañar Echarle agua Y limpiarle bien Antes de cogerlo O sea no es cogerlo Del terrario lleno de arena Y de cosas Y ponerle la crema Porque sería un desastre Tienes que mantener la zona Totalmente limpia Y lo más higiénica posible Y una vez haber limpiado bien Las zonas de Las zonas afectadas Y quemadas Pues Ya solo nos quedaría Dejar actuar La crema Y en un rato Se la retiraré Para que entre a su terrario Y no tenga ningún problema Con que se la Se unte por ahí O cualquier cosa Y pues En definitiva Este sería el tratamiento Que seguimos con Goku Y bueno Pues hasta aquí Llegaría el vídeo Espero que os haya ayudado Si a vuestro reptil Ha pasado algo similar Ya lo he dicho Llamar primero al veterinario Si el veterinario os recomienda Que es lo mismo Podéis tomar este vídeo Como un tutorial Pero si no No lo hagáis Ya lo he dicho de verdad No quiero ningún problema Con eso Así que Si os ha gustado No olvidéis dejarme Un superclay Si queréis ver a Goku Por el canal más adelante También dejarme Otro superclay Y en los comentarios Y nos vemos Un saludo Para todos Y nada chicos Pues que Goku Mejorará Imagino Si no mejora Pues al final Acabaremos llevando Pero por lo que yo veo Pues ha mejorado bastante Y no tenéis que estar preocupados Porque realmente Es algo superficial Porque lo hemos cogido a tiempo Que si no Ya me veo aquí La locura Pero bueno Tengo que estar ahí con él Y ahora justamente Me truca A hacer el tratamiento Así que Chicos Nos vemos En los siguientes vídeos ¡Hasta otra!